... ...periodista de origen, yo empecé en la prensa económica... ...trabajé en el periodismo unos 15-16 años, estuve en el diario Expansión... ...que es el principal diario económico español, luego de ahí pasé a la televisión... ...como jefe de economía de una cadena nacional de televisión... ...luego fui subdirector de informativos, luego corresponsal en Bruselas... ...a la vuelta de esa etapa en Bruselas, que estuve tres años, que eso fue el año 2000... ...me incorporé a Telefónica, al departamento de comunicación durante dos años... ...luego estuve 11 años en Coca-Cola, Coca-Cola España... ...de ahí pasé a la patronal de las eléctricas, las Utilities, las Iberdrola... ...Endesa, Naturgy, las grandes compañías eléctricas, tienen un lobby, una patronal... ...que defiende sus intereses y ahí estuve trabajando como director de comunicación... ...de ahí pasé a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid... ...dependiendo de la presidenta de la comunidad, quien estaba entonces... ...Cristina Cifuentes y de ahí pasé aquí al Museo del Prado... ...entonces mi currículum es de periodismo y comunicación más que de arte... ...no soy un experto en arte, aunque cada día que vengo aprendo algo. Bueno, yo creo que lo más relevante que tiene trabajar en el Prado... ...es que estaba pendiente de activar la tremenda capacidad de conexión... ...que el Prado tiene con todos los españoles. El museo es la primera institución cultural en nuestro país, el museo más querido... ...y el museo que está más imbricado en la historia de España, pues desde su fundación... ...el paso de museo real a museo nacional, toda la peripecia en torno a la guerra civil... ...y los cuadros que salen, que entran, que se convierten en el alma de España... ...el Premio Princesa de Asturias... ...yo creo que el Prado es la institución más querida por los españoles... ...y seguramente cuando el director me llama es porque el Prado notaba... ...la gente que dirigía el Prado entonces... ...notaba que había que fortalecer esa conexión... ...y ha sido o está siendo un placer. La comunicación lo que persigue en primera instancia es ser conocido... ...y en segunda ser querido... ...y ser conocido, el museo ya lo era mucho... ...porque aquí están, no hay museo en el mundo que tenga más obras de Goya... ...Velázquez, El Bosco, Murillo o Rubens... ...y lo que faltaba era activar esas palancas para el cariño... ...y cuando tú trabajas sobre el cariño, sobre la empatía... ...no terminas nunca porque siempre tienes algo nuevo que hacer. Hombre, el marketing... ...digamos, tiene dos caminos por hacerlo muy simple. Todo marketing tiene como último objetivo diferenciarte de tus competidores... ...y establecer una conexión única con tus públicos. Y da igual que seas un equipo de fútbol, un museo, una compañía de cervezas... ...o una fábrica de coches. Tú puedes... Habría dos grandes caminos. Todo tiene matices pero por hacerlo sencillo tú podrías ir por el camino del precio... ...o de los ingredientes. Y entonces tú podrías decir, pues yo voy a contarte el número de cuadros. Entonces cuando tú apuestas por esa vía de lo contable, de lo tangible... ...siempre hay alguien que te puede igualar. Si tú dices, soy la bebida de soja que más soja tiene... ...porque tengo un 98% pasado mañana... ...alguien podrá venir y decir, yo tengo el 99% y luego puedo tener el 100%... ...o yo puedo ser el más barato. Por eso el marketing que funciona siempre es emocional. Porque cuando tú estableces la conexión emocional, esa no te la puede quitar nadie. Esa es tu ventaja diferencial. El Museo del Prado es el gran museo que es... ...pero es el museo más querido. Eso es lo más valioso. Y eso no se lo puede... Lo puede perder el museo si hiciera mal las cosas. Que no va a suceder. Pero cuando tú te anclas en lo emocional... ...ese es un territorio que te hace muy muy fuerte. Por eso siempre hay que ir al vínculo emocional. Tú eres amigo de alguien y no le cuentas los defectos. Le valoras las virtudes. Pues esto en los museos o en las instituciones o en los clubes de fútbol... ...o en las cámaras de fotos es lo mismo. Diferencia, aunque esto habría que matizarlo mucho... ...pero la diferencia esencial es que tú estás tocando un material tremendamente valioso. Y todo lo que te impone un museo como este... ...y esto lo conectaría con los valores de la marca. Si esto fuera una marca. El Prado es exigencia, es calidad, es rigor, es pozo histórico... ...es apertura de miras, es... ...el Museo del Prado se impone un deber de ejemplaridad. Y ese deber de ejemplaridad se traslada a todo lo que haces. Tú no puedes hacer cualquier cosa. Las marcas se definen, o las instituciones si queremos verlo así... ...se definen por lo que hacen y por lo que no hacen. Y tú tienes que tener muy claro qué es lo que haces... ...y sobre todo qué es lo que no haces. Pero el rigor del Museo del Prado es extremo en todo lo que hace. Cuando tú eres el mejor del mundo en muchas cosas... ...tú no puedes fallar en nada. Cuando quiero explicar que el Prado también es una marca... ...o tiene componentes de marca, es muy sencillo. Los que van a escuchar una charla mía... ...van a escucharla porque les va a hablar alguien del Museo del Prado... ...porque a mí probablemente o seguramente no me conozcan. Con lo cual van a escuchar al Prado. Luego el Prado tiene algo que decir. Una marca es cuando has logrado anclarte en las emociones de los demás. Si yo os digo que trabajo en el Museo del Prado... ...pensáis que soy más listo de lo que soy. Sea yo listo o no, no es una cuestión de falsa modestia. Es que cuando alguien trabaja en el Prado... ...en tu mente dices... ...esta persona si trabaja en el Prado por algo será. No pasa solo en el Prado, te pasan los museos vaticanos... ...los Uffizi, el Louvre... ...pero te pasa también en Nike... ...o en Amazon... ...o sea, las grandes marcas... ...tienen algo... ...que hace... ...es una peana, es un pedestal... ...es un sello de valor para los demás. Entonces el Prado en ese sentido... ...es una marca que si quieres verlo de una manera... ...una definición un poco así improvisada... ...una marca es un nombre con atributos... ...que dices yo juego al fútbol en no sé qué equipo... ...ah, vale, pues fenomenal... ...en el Toledo, en el Villanubla... ...yo juego en el Real Madrid... ...juego a lo mismo pero... ...estás aportando una serie de información... ...que resuma del propio nombre... ...porque las marcas son nombres con valores... ...y el Prado lógicamente lo tiene. Bueno, digamos que la marca en este caso... ...la construiría a través de su trabajo... ...o sea, esto siempre es una escalera... ...o sea, el... ...las marcas se crean poco a poco... ...un artista... ...cuando empieza a crear un producto... ...y el producto... ...artista y producto tienen que ir de la mano... ...yo mañana empiezo a pintar... ...que no tengo ese don y me da mucha envidia... ...pero pues entonces mi trabajo... ...lo primero que tengo que pensar... ...es cómo me diferencio de los demás... ...o sea, cómo hago algo... ...que o no se haya hecho antes... ...o yo lo haga mejor... ...o yo establezca una visión tan personal... ...tan diferente... ...que haga que la gente me mire... ...y cuando vaya construyendo mi carrera... ...pues primero el cuadro será lo que yo he pintado... ...luego yo seré el que pinta esos cuadros... ...pero primero tengo que trabajar... ...eso no hay marca sin trabajo. En la comunicación... ...tú tienes que dar... ...a tu público... ...a tus audiencias... ...a tu sociedad... ...lo que la sociedad espera de ti... ...y en este caso el paro tiene que dar... ...historia, arte, belleza... ...rigor, trascendencia... ...tendencia, cuidado, mimo, protección... ...todos los atributos que uno le puede poner... ...una gran institución... ...universalidad, educación, conocimiento... ...en fin, todos los atributos que le quieras poner... ...pero de vez en cuando tiene que hacer cosas... ...que el público o que la sociedad no espere... ...que no espere... ...pero que sea que una vez vistas... ...digan claro... ...claro, por ejemplo... ...hemos sido el primer museo... ...que ha lanzado una colección de stickers... ...estos stickers que seguramente tú hayas visto... ...dices... ...eso lo habéis hecho porque el público lo ha pedido... ...nadie... ...nadie nos llamó... ...diciendo... ...oye, ¿por qué no hacéis unos stickers? No... ...el Museo del Prado... ...los equipos que trabajamos en el Museo del Prado... ...en esta voluntad... ...de comunicar, de apertura... ...estar conectados... ...un día... ...caímos en la cuenta... ...no hace mucho... ...y que no tenía... ...no había stickers del Museo del Prado... ...dijeron, ¿por qué no hay? ...vamos a hacerlos... ...de repente en dos días... ...te sitúa con medio millón de... ...retuits... ...con 5.000 me gustas... ...con 2.500 comentarios... ...y que decir... ...el Prado, qué chulo, cómo me gusta, qué bien... ...entonces eso que te digo... ...pues el Prado... ...alguien le dijo al Prado que hiciera los stickers... ...no... ...el Prado lo hace, ¿por qué? ...porque lo importante... ...es tener la voluntad, los principios... ...ahora cuando acabemos... ...pues seguramente sacaremos una visión de los cuadros... ...conectada con los Juegos Olímpicos de París... ...alguien nos ha llamado... ...no... ...pero nosotros... ...tenemos hambre por comunicar... ...tienes dos grandes caminos... ...voy a traer al público a mí... ...o... ...voy a ver dónde está el público... ...y voy a ver cómo me acerco yo a ellos... ...y entonces hay unas veces... ...que es un camino... ...y otras veces es otro... ...¿qué corresponde a la primera parte? ...pues las exposiciones temporales que hacemos... ...pero luego hay... ...toda una serie de... ...de acciones que tienen mucho que ver con la coyuntura del momento... ...cuando es la semana del orgullo gay... ...pues hacemos... ...buscamos en torno a esa temática una inspiración... ...para generar un producto, un vídeo pues... ...con un... ...el año pasado con un... ...con un bailarín fantástico... ...Manuel... ...que representa la diversidad como nadie... ...porque es un hombre con barba... ...que baila con bata de cola... ...esa semana tocaba hablar de eso... ...pero cuando llega la Navidad... ...y es la época de... ...de... ...pues los crismas o los villancicos... ...en fin... ...hicimos la locución con Pedro Piqueras... ...que era el periodista más prestigioso... ...que se ha retirado este... ...este diciembre pasado... ...y tuvimos... ...pues con uno tuvimos un millón... ...y con este tuvimos un millón... ...otro millón y un poco más... ...dices ¿es el mismo público? ...no lo sé... ...pues una parte seguramente sí... ...y otra parte seguramente no... ...pero acomodamos la comunicación... ...y las acciones del... ...del museo al tiempo del año... ...y un poco a la agenda mental de la gente... ...y de vez en cuando hacemos cosas... ...que nadie se espera... ...como estas que te contaba antes... ...porque la soberbia te hace... ...no escuchar a los demás... ...no respetar... ...su opinión... ...no considerar a los demás... ...y creerte en posesión de la verdad... ...tú debes tener claros tus principios... ...pero tienes que tener la humildad suficiente... ...y necesaria para escuchar... ...luego la decisión será tuya... ...pero tú tienes que hacer algo que sepas que está bien hecho... ...algo que no te avergüence... ...o sea tú no debes... ...cambiar un resultado puntual... ...por una traición a tus principios... ...seas Museo del Prado o seas un artista que empiece... ...si yo... ...soy un artista que empieza... ...y lo que quiero es... ...anclarme en la tradición... ...de mi país... ...pues... ...ese es mi rumbo... ...y no aceptaré... ...otros encargos... ...que me saquen de ese territorio... ...si soy un artista... ...quiero expresar mi voluntad... ...o mi conocimiento... ...o mi tal... ...un artista tiene que ser individualista... ...que no es lo mismo que ser soberbio... ...tiene que tener su personalidad y expresarla... ...y el error... ...en el otro lado sería... ...uno sería soberbe... ...y otro sería actuar según lo que te digan... ...porque si actúas según lo que te digan... ...eso lo puede hacer cualquiera. Fue cuando nos plantearon... ...hacer una acción de comunicación... ...muy llamativa... ...en torno al final de Juego de Tronos... ...que vino a verme una... ...vamos a verme a mí... ...porque soy responsable de esto... ...la decisión última es del director... ...lógicamente... ...pero bueno... ...digamos que la... ...la puerta a la que llamar es esta... ...y querían hacer una... ...si la gente recuerda Juego de Tronos... ...estos son... ...dinastías que se pelean y se matan... ...y hermanos y... ...bastardos y reyes y tal... ...bueno... ...como son estas... ...series, estas sagas tan... ...brillantemente escritas y... ...producidas... ...entonces planteaban... ...colgar aquí un cuadro de la reina... ...no recuerdo si Cersei... ...o como se llame... ...que no lo sé... ...y... ...digamos que un... ...un pueblo enemigo entraba... ...y robaba el cuadro y... ...bueno... 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 ...y entonces esta... ...esta agencia que vino con la historia... ...nos... ...me decía... ...esto va a ser... ...portada en el New York Times... ...y digo... ...meas que yo no quiero ser portada en el New York Times por esto... ...o sea, yo no voy a ser... ...el primer... ...responsable de comunicación de este museo en particular... ...que vaya a colgar un cartel de mentiras... ...al lado de una obra de Murillo, de Verázquez, de Goya o de quien sea... ...porque es decirle que no a una gran... ...producción... ...que era portada, que era tal... ...porque la notoriedad por la notoriedad... ...es la notoriedad vacía... ...nosotros queremos ser notorios para ser... ...para comunicar cultura... ...para ser más queridos... ...entonces... ...al revés... ...unos años después... ...eh... ...hicimos el estreno de la película Napoleón aquí en el Museo del Prado... ...con Ridley y Scott y... ...y los actores... ...y por qué los hicimos... ...por qué lo hicimos... ...porque podías decir... ...es lo mismo... ...hombre, es parecido... ...pero dónde está la diferencia... ...la diferencia está en que el Juego de Tronos no tenía nada que ver con el Museo del Prado... ...y en cambio Napoleón... ...eh... ...fue coetáneo... ...eh... ...con los reyes que están retratados aquí... ...con Carlos IV y... ...Fernando VII... ...y dos de las obras más conocidas de Goya... ...el 2 y el 3 de mayo... ...es el retrato... ...es la pintura, el retrato que hace Goya de la invasión napoleónica... ...entonces bueno, hacer un juego es sencillo... ...y el juego es que un Napoleón ficticio... ...al que no se le veía la cara... ...venía a ver el Museo del Prado... ...pero le vestimos... ...en colaboración con la productora... ...con el traje que llevaba en la película... ...cuando construyes una marca... ...volviendo al principio... ...con sus atributos... ...te va... ...te va facilitando las respuestas... ...el planeta de los simbios... ...pues aunque me traigas a los actores... ...es que no me aportan nada... ...Napoleón sí... ...Juego de Tronos no... ...¿Qué es newtoniano? La publicidad... ...si yo tengo... ...cinco mil dólares... ...que me pueda costar una página de publicidad... ...sé que si pongo diez mil dólares... ...tendré dos... ...si pongo quince mil... ...tendré tres, veinte mil... ...y así... ...si yo estoy en la comunicación... ...y digo... ...pues he hecho... ...eh... ...un vídeo de Robe Iniesta... ...y he tenido... ...700 mil... ...visionados... ...y comentarios buenísimos... ...bueno pues hago dos vídeos de Robe Iniesta... ...dice no hombre... ...porque el segundo no te va a funcionar igual... ...o voy a hacer un vídeo... ...de... ...que ahora abrimos... ...una puerta diferente... ...para el público... ...porque hay mucho... ...es que eso no interesa a nadie... ...la comunicación es saber captar la atención... ...de un público que tiene mil cosas en las que pensar... ...entonces cuando la gente... ...en el museo... ...o fuera del museo... ...te plantea hacer algo... ...no es su área de conocimiento... ...dice pues hacemos una nota de prensa... ...pero que el problema no es una nota de prensa... ...que yo... ...puedo hacer nota de prensa... ...veinte todos los días... ...el problema es... ...cuando esa nota cuenta algo... ...que a la gente le interesa... ...y la nota de prensa... ...pues en algunos casos funciona muy bien... ...y el otro día estaba pensando ahora en la... ...coincidió que la final de la Champions... ...en Europa... ...era el sábado... ...que abríamos nosotros por la noche... ...y sacamos una nota de prensa... ...para decir el Prado estará abierto... ...la noche del 1 de junio... ...y el impacto que tuvo esa nota fueron... ...estas líneas en un periódico nacional... ...pero esta, o sea este tamaño... ...queñito... ...y pues esto no funciona... ...entonces se nos ocurrió una broma... ...una broma... ...una pequeña broma en torno al fútbol... ...que hace un vídeo muy pequeñito... ...muy sencillo... ...que decía... ...algo así como... ...este sábado millones de personas... ...estarán pendientes de la final de la Champions... ...pero hay otras opciones... ...y entonces hacíamos un 15 segundos del museo... ...un vídeo muy bonito de cuadros del museo... ...y acababa diciendo... ...y en todo caso... ...cuando acabe... ...cuando cerremos... ...tendrás la Cibeles a 100 metros... ...la Cibeles está ahí... ...que es donde... ...teóricamente... ...si el Real Madrid ganaba... ...lo celebraría... ...bueno pues eso... ...tuvo 800.000... ...visionados... ...salió en todos los programas de deportes... ...y yo estuve en todos los programas de deportes de la radio... ...previos a la Champions... ...contando que el Prado abría... ...el Museo tiene varias... ...varias facetas... ...o varias partes... ...alguna de las que hablamos antes... ...hay una que es... ...preservar... ...proteger... ...mantener... ...cuidar... ...y... ...y salvar para el futuro... ...pues las obras más valiosas... ...que la historia ha ido... ...generando... ...pero... ...en la propia definición de museo... ...en el ente internacional... ...que agrupa los museos... ...hay dos verbos... ...que es promocionar la cultura... ...y difundir... ...nosotros tenemos que difundir... ...tenemos que... ...dotar de sentido... ...estas obras que están aquí... ...o sea... ...por qué son importantes... ...para qué son importantes... ...y cómo te mejoran... ...o cómo te puede mejorar la cultura... ...y eso fue lo que nos llevó a hacer un vídeo... ...el poder del arte... ...entonces en esa parte eso es lo que tenemos que hacer... ...tenemos que hacer que la gente sienta que el arte... ...cuenta... ...que el arte importa... ...que... ...que conocer la pintura... ...es conocer la historia... ...y conocer la historia nos hace conocernos... ...a nosotros... ...a ti y a mí y a todos... ...un cuadro de George de Latour... ...que es San Jerónimo leyendo una carta... ...porque me parece una maravilla... ...me parece... ...estoy viendo a ese hombre leyendo... ...y no se le... ...está el sticker... ...es fácil verlo... ...San Jerónimo leyendo una carta... ...él está viendo un papel que... ...a la luz de una vela... ...la luz de la vela hace que parte de la tinta... ...sea legible por este lado... ...y el hombre tiene... ...santo... ...tiene la vista baja... ...pero de alguna manera tú le estás viendo los ojos... ...es un cuadro de acción sin moverse... ...le veo que está leyendo... ...siento que está leyendo... ...desde el principio me pareció... ...la parte de los clásicos y tal... ...por buscaron un poco diferente. ... ...bueno... ...bueno... ...una pregunta... ...complicada... ...pero yo creo que ahí sí voy a ir a lo clásico... ...es Velázquez... ...o sea Velázquez tiene... ...una obra relativamente corta... ...relativamente corta... ...perfectamente identificable... ...donde no hay altibajos... ...o sea es todo de una... ...tremenda olla... ...tiene una producción... ...muchísimo mayor que la de Velázquez... ...de muchos más... ...formatos... ...grabado, dibujo... ...pintura, boceto... ...pero tiene desde... ...desde trabajos menores... ...prácticamente... ...alimenticios que se decía... ...o de iniciación... ...a obras... ...icónicas como los fusilamientos ¿no?... ...o las pinturas negras... ...pero yo creo que como solidez... ...y como... ...sello de identidad... ...seguramente sea Velázquez... ...el que... ...el que lo tenga... ...una marca personal más acreditada... ...porque además luego se da la circunstancia... ...de que Velázquez no firmaba sus cuadros... ...que era un poco un alarde... ...de decir... ...bueno esto solo lo he podido pintar yo... ...de hecho estoy viendo ahora las lanzas... ...tiene un recuadro... ...en blanco... ...en la... ...esquina inferior derecha... ...según lo miras... ...que es el... ...un billete en blanco... ...donde teóricamente ahí debería ir la firma... ...porque no tiene otro sentido... ...y está sin firmar... ...que es una manera de decir... ...esto solo lo podía hacer yo... ...y Velázquez... ...como luego los impresionistas le reconocen... ...hacía cosas que solo él podía hacer... ...bueno la... ...comunicación es... ...la búsqueda de la... ...de la individualización... ...no... ...esto lo ven los marketing... ...y cuál es tú... ...en términos de marketing esto sería la... ...unique selling proposition... ...o sea... ...oye por qué yo tengo que comprar este producto... ...y no este otro... ...entonces... ...en términos artísticos es... ...por qué yo tengo que hacerte caso a ti... ...y no a este otro... ...lo primero que debería hacer un artista... ...es plantearse esa pregunta... ...o sea... ...cuál es mi... ...propuesta de valor... ...o mi propuesta de marca... ...para el conjunto de la sociedad... ...pues voy a recuperar tradiciones... ...voy a ser el más novedoso... ...voy a integrar... ...diferentes disciplinas... ...no lo sé... ...yo... ...cada uno... ...cada uno sabrá... ...pero luego... ...él... ...él o ella... ...debería... ...plantearse una cuestión... ...la comunicación funciona bajo un principio... ...que es el principio del ranking... ...el 80... ...el 90% de las noticias... ...tienen un ranking dentro... ...Kamala Harris es la... ...sigana... ...será la primera... ...mujer presidente de Estados Unidos... ...pero ya es la primera... ...asiática... ...la primera vicepresidenta... ...que compite... ...por la presidencia... ...y la primera... ...no sé si... ...fiscal general... ...o Alcaraz el tenista... ...es el tenista más joven... ...que tiene cuatro másters... ...o el Real Madrid... ...es el mejor club del mundo... ...porque tiene más títulos... ...tú tienes... ...de alguna manera... ...que comunicar... ...sobre una plataforma de ranking... ...entonces si lo llevamos a esa lógica... ...uno debería... ...ser capaz de construir un ranking... ...que sea capaz de encabezar... ...por ejemplo... ...esto parece una cosa muy rara... ...pero es mucho más sencillo... ...yo soy... ...la primera persona de León... ...León está en España... ...una provincia pequeña en el norte... ...que ocupa este puesto... ...bueno pues yo soy el primer leonés... ...que ocupa este puesto... ...y eso... ...eso me hace... ...que cuando yo voy... ...a León... ...pues no todas las veces... ...pero si hay un poco de actualidad del museo... ...me dedican una página... ...entonces pues uno debería ser el primer... ...la primera... ...artista de... ...que consigue... ...algo... ...o sea ser el primero... ...siempre tiene un problema... ...el primer hombre que fue a la luna... ...el primer... ...navegante que llegó a América... ...el primer producto que se introdujo en China... ...uno debería ser... ...porque es muy difícil decir... ...¿cómo te venderías?... ...eso es muy difícil decir... ...¿quién es?... ...¿qué hace?... ...entonces... ...amparándose en esta estrategia del ranking... ...les puede ayudar... ...¿quién es?... ...sansi... ...pucuma conos ...españamos... ...o nữa?... ...españamos... ...españamos... ...españamos...